Como en los tiempos de guerra, sin tarjeta de envitao voy a dejar detallao lo que mi memoria encierra yo fui chivero en mi tierra y pastor sin comparancia pero al pisar la distancia, conocí la soledad y me crié como el que va mensualeando en las estancias yo vi salir con la helada, blanqueando a fines de mayo arrollao sobre el caballo, para juntar la majada y en distintas madrugadas, grito temblando de frío claro, escuché el valerío de los tiernos corderitos cuando hacen eco los gritos en las barrancas del río yo escuché barrar la hacienda en mucha mañana fresca y antes que el sol aparezca salí marcando una senda sentí el tirón en la rienda de muchos pingos macacos el relincho del guanaco, que en nuestra región se suma que hasta ha sorprendido al puma, dormidos los alpatacos yo sé campearle al ñandú, el nido aunque es trabajoso y al jabalís peligroso centrarle como una luz se zancochar un tustuz de potro y téngalo en cuenta que aunque esto no representa ninguna esencia o nivel lo mismo bajo a un jabuel de veinte como de ochenta subo a arreglar una aguada, como lo mismo un alambre y ya no me muero de hambre mientras hay una rastrillada por mí que sea desolada la región yo vivo igual y nadie lo tome a mal porque el que es paisano pasa con un peludo a las brasas y un buen té del tomillar yo he pasado meses enteros sin ver una cara humana en las campañas lejanas en tiempo que fui puestero hoy no me achica el pampero ni me arrolla la escarchilla pero sentí la espadilla del miedo aunque no lo imploro cuando las guampas de un toro me rayaron las costillas yo sé cazar pa' que vea sin escopeta un vagual y pa' dormir un pajal no le hallo la cara fea ya está emadurado la idea entre el hombre y la razón haciendo la reflexión de amigo que me le atraco porque del cuero más flaco sale más fuerte el cinchó me crié como tal les digo entre lazos y cencerro entre silencios de cerro y apreciaciones de amigo yo soy el mismo que sigo colgando versos agónicos bajo faroles armónicos de mi gran cielo sureño y soy al fin de mi empeño un menso alma patagónico